en el desafío de box podemos ver la entrevista alfredo que participó en el 2023 y de cómo él percibió al equipo beta y lo que está ocurriendo ahorita con caroline que fue sentenciada y con eso llegó el debate sobre qué personas están siendo llevadas en carrito especial sin esforzarse y realmente se supone que ya hay pocos pero aún así todavía existen algunos que fueron en carrito no solamente por las críticas de parte de alfredo sino por los demás presentadores y con eso algunos comentarios se refirieron a las ex gamma que están ahora en otros equipos y de cómo eso ha estado debilitando un poco a alfa y a beta y con eso que les parecieron las declaraciones de alfredo y los demás de un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo